Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala en México. Ayuntamiento de Huejotzingo permanece resguardado por municipales tras desmanes de turba enardecida. Mediante un comunicado, el ayuntamiento explicó que las actividades escolares también se realizan de manera normal en todos los centros educativos del municipio. Huejotzingo, fue luego de los desmanes que se registraron la tarde de ayer en la cabecera municipal, luego de que un intento de linchamiento se saliera de control, esta maña fueron suspendidas los trabajos en el palacio municipal, sin embargo las clases en la escuela se realizan de manera normal. Mediante un recorrido realizado por cambios regionales en aledañas a la presidencia municipal de Huejotzingo, se logró observar que el palacio está cerrado y acordonado resguardados por policías municipales. Mediante un comunicado, el ayuntamiento explicó que las actividades escolares también se realizan de manera normal en todos los centros educativos del municipio. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. No No Gracias por ver el video.